Hace mucho que quiero hacerlo, pero no se daban las condiciones a nivel horario y todo, y hasta que vi a través de Facebook, de la página de la Municipalidad de Higueras, y ahí vi la posibilidad, bueno, de venir a anotarme, de tener el tiempo después de salir de trabajar. Así que bueno, esperando ahora ver, ansiosa, para empezar el 4 de septiembre, creo que empieza. Son tres meses intensivos, nos han comentado, ¿cuál es tu expectativa después de terminar ese cursado? Y primero comprar mi primera máquina, porque es de no tener ni noción de lo que es coser, pero bueno, contenta y esperar a que me dé la profesora las pautas para poder comprar, qué máquina es la que me conviene comprar y empezar a hacer cosas para mi casa, que es lo fundamental, uno que tiene chicos. Tengo muchas expectativas, sobre todo para ver la parte de moldería, porque yo soy una costurera, coso para mi familia, coso para mí, pero lo hago de puro coraje, porque la parte de moldería, no he hecho ningún estudio sobre eso. Y bueno, me resultó agradable hacerlo por el hecho de entrar en esa parte que portalle y cómo ampliarlo y la parte de moldería. Principalmente por el tema de la confección, porque bueno, hace muchos años quería aprender un poco de costura y bueno, creo que por cercanía y bueno, por la posibilidad que tenga la universidad de que sea un poco más accesible, y bueno, decidí probar y bueno, informarme primero. Que sea gratuito, influya entonces. Sí, claro, por supuesto. Y bueno, también, bueno, personalmente vivo cerca de las higueras, entonces la cercanía ha sido un factor provechoso. ¿Lo pensás como una eventual futura salida laboral o en tu caso para capacitarte y nada más? Sí, para una capacitación personal y bueno, también porque siempre me gustó la posibilidad de hacer mi propia ropa y pensar en diseños más personales. ¿Cuáles son entonces las expectativas para el 4 de septiembre que comienza? Bueno, primero coordinar por el tema de que en cruce de horarios con la universidad, pues soy estudiante de la UNRC y bueno, y ver cómo vamos a llevar estos tres meses.